Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Yolón y hoy comparto mesa con una cocinera que tuvo la suerte de crecer entre distintas culturas culinarias. De madre húngara y padre colombiano, la mujer que hoy tengo delante nació en Chicago y se crió en California. Estudió economía y dirección de empresas, pero reconoce que aquello no era lo suyo y que acertó cuando al año de acabar la carrera y animada por el padre, se matriculó en la Escuela de Cocina Cordon Bleu de San Francisco. Allí conoció a quien sería su pareja durante años y con quien se trasladó a Colombia para abrir, de nuevo con la ayuda paterna, el primer restaurante del grupo gastronómico Carmen que ella lidera. Está enamorada de la despensa de un país al que ha estado vinculada desde niña, en el que vive desde hace más de 15 años y cuya diversidad le fascina. Esa pasión por Colombia y su inquietud solidaria la han llevado a emprender allí diversos proyectos sociales. Quiere dar visibilidad a pequeños productores, contribuir a preservar las tradiciones culinarias y agrícolas y mejorar las condiciones de vida de las mujeres cocineras, agricultoras y artesanas apoyando la economía social del alimento y el campo. Bienvenida, Carmen Ángel. Muchas gracias, Cristina. Es un privilegio tenerte hoy aquí. Hay personas en España que no te conocen todavía. Quizás antes de profundizar en esas raíces tan interesantes de diferentes culturas gastronómicas, me gustaría que explicáramos un poco ese grupo Carmen, un poco de qué se trata. Tenéis diferentes firmas con cocinas distintas en Medellín, en Cartagena. Hacemos, si te parece, un pequeño apunte para que algunas de esas personas que todavía no te conocen te sitúen un poquito. Bueno, Grupo Carmen nació hace 15 años. Precisamente este año estamos celebrando 15 años que no parece tanto, pero siento que es un gran logro, no solo para cualquier empresa en el mundo, pero más en nuestro gremio, en nuestra industria. Un restaurante que puede perdurar tanto y seguir siendo relevante y seguir en evolución. En unos años en que abren y cierran, abren y cierran. También, también. Hemos logrado eso a través de la evolución creativa constante y eso también hizo que agrandáramos, aparte de lo que es Carmen, hoy en día tenemos seis restaurantes. ¿Carmen fue el primero en cualquier caso? Sí, Carmen Medellín fue el primero. Y bueno, hemos tenido más, hemos tenido menos. También en esta aventura se han abierto, se ha cerrado. Y bueno, hoy en día contamos con un steakhouse colombiano que busca reivindicar la res, el ganado colombiano en un momento donde vivimos en nuestro mercado en Colombia mucho certified angus beef y un montón de res importada y estamos haciendo un proceso de maduración en seco. 100% ahorita estamos lanzando una línea de charcutería. Nos hemos inspirado mucho con la charcutería que hemos estado probando aquí en España. Bueno, ese lo tenemos también en Cartagena y Medellín como Carmen. Tenemos un proyecto hermoso que se llama Sushi Bar y Moshi. Es una barrita como si estuvieras en Japón y rinde como homenaje a toda la pesca fresca que viene del Pacífico colombiano que está a 30 minutos de Medellín pasando la cordillera. Y bueno, son técnicas y preparaciones muy, muy, muy inspirados en Japón y un poco del suroeste asiático, pero interpretado con producto colombiano. El sexto restaurante es XO, que es definitivamente como el restaurante perla del grupo, porque es un concepto supremamente conceptualizado, platos elaborados hermosos. Es un recorrido de 11 tiempos por el territorio colombiano, probando sabores, ingredientes que son muy poco conocidos. Y bueno, XO está en la lista de 50 veces en Latinoamérica. Y Mateo Ríos y Sebastián Marín, que lideran ese proyecto, son los que están como al frente de ese restaurante del grupo Carmen. Ese es el grupo en ese momento. ¿Y Carmen cómo nació? ¿Qué era? ¿Qué cocina? Esa cocina colombiana, ¿no? ¿Qué quiere reivindicar? Sí, pero también nos pasó lo que ha pasado a muchos cocineros latinoamericanos. Como que uno comienza con unos conceptos un poco mirando hacia afuera, ¿no? Ese complejo del que hablaremos que ha ocurrido en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? El creer que Francia es quien dicta y que todo lo europeo es más chic, más elegante, más... Sí, es como una mentalidad que viene de nuestra historia de la colonización y es una realidad. Y pienso que muchas personas siempre buscan ese valor afuera. Tenemos grandes referentes en Latinoamérica que han resaltado y enaltecido y ya ha puesto ese valor en lo que son nuestras cocinas ancestrales y también esa cocina que viene del mestizaje, que ya es nuestra identidad. Pero también me doy cuenta de muchas de esas cocinas y cocineros, pues también comenzaron con propuestas que eran como muy europeos, mediteráneos. A vosotros os pasó eso también, ¿no? Nos pasó a Rob y a mí. Rob sigue siendo socio. Hoy en día ya no somos pareja y él tiene otros proyectos, ya no está como vinculado como tal a la operación. Pero cuando llegamos a Colombia, eso fue como ese momento como de salir de nuestra zona con Ford y decir, sí, nos vamos a ir a otro país, otro idioma. Rob no hablaba nada de español. Le doy mucho, mucho crédito y admiración por haber hecho ese cambio tan brusco. Impulsados un poco por tu padre, del que tendremos que hablar bastante, porque es una figura clave, ¿no? Este colombiano emprendedor y muy decidido. Tengo entendido que un día os pregunto, a ver, ¿pero vosotros a qué queréis dedicaros cuando seáis mayores? Y dijisteis esto, ¿no? Queremos tener un restaurante en Colombia. Sí, él fue la persona. Mi papá es muy visionario. Mi papá también siempre ha estado involucrado en los proyectos y emprendimientos creativos. Entonces, admiro muchísimo a mi papá, Diego Ángel, porque fue una persona que comenzó con la animación 3D en un momento donde estaba empezando en los 80s. Entonces, cuando ya entré al computador, que para nosotros hoy en día es como normal, el computador estaba apenas comenzando a verse como una herramienta para poder hacer arte 3D y para hacer animación digital. Entonces, mi papá comienza en ese mundo en algún momento. Era como que se interesó mucho por el virtual reality, por la virtualidad, la realidad virtual. Y, bueno, tenía unos socios que quería que fuera en esa dirección. Y mi papá ya había visto algo de videojuegos. Y él se interesó mucho por ese mundo, Cristina, y él comenzó a navegar la empresa hacia videojuegos y terminó siendo la empresa independiente más grande de los Estados Unidos de producción de videojuegos. Entonces, cuando ya la hija y su yerno están estudiando gastronomía, fue un momento que creo que él vio como, él ya se había jubilado. Ya estaba como haciendo nada, entre comillas. Y vio una oportunidad de otra vez estar en un proyecto y un emprendimiento donde a raíz de todo está la creatividad y el arte. Mi papá es artista. Entonces, ahí nació como esa propuesta de parte de él. Creo que para cualquier cocinero recién salido de universidad, pues, de escuela culinaria, era como que, wow, esto es una oportunidad que no se puede perder. Reconozco completamente que también es una oportunidad que no lo tiene mucha gente y que soy completamente y estamos privilegiados de hace 15 años poder como emprender en Medellín. También nos encontramos con un escenario, pues, como una cultura gastronómica un poco clásica, un poco conservador, un poco muy tradicionalista. Entonces, como también llegamos a como un poco disruptivos. Y volviendo a lo que hablamos como de esos inicios, Carmen inició como una fusión de todo lo que nos había como emocionado, inspirado en California, con el slow food movement, lo que estábamos viendo Dallas Waters. Había como muchos referentes en ese momento en San Francisco. Nosotros vinimos con esa mentalidad como de la cocina del mercado, de usar lo que estaba en temporada, pero también vinimos como con varios ingredientes que queríamos usar que no encontrábamos. Ahí ya comienza el proceso. Entonces, los primeros años de Carmen siento que estábamos como encontrando esa identidad, usando ingredientes que quizás no contaba una historia de Colombia, pero a la medida que nosotros comenzamos a conectar con el país, ya comenzó a contar esa historia. Y ya a los cinco años de Carmen, cuatro o cinco, ya creo que comenzamos a entender que viajar, salir de la cocina, conectarnos con lo que ya es nuestro nuevo entorno, nuestra nueva casa, iba a llevarnos en ese camino de qué iba a ser esa expresión de propuesta en Carmen. Y esa expresión de propuesta también sigue evolucionando siempre. Porque es un reflejo de las vivencias que tenemos afuera. Claro, de ese descubrimiento del paisaje, del entorno, de las personas. De todas maneras, cuando se hace posible esto que tú dices, somos muy privilegiados, es porque de alguna manera yo imagino que tu padre se marchó de Colombia siendo muy joven, persiguiendo un poco el sueño americano. Esa empresa tan innovadora, porque realmente siendo un artista, yo no sé qué tipo de arte hacía antes de dedicarse a la realidad virtual, pero el caso es que esta empresa tan potente la vende a Nintendo, creo, ¿verdad? Lo vende a Take-Two Interactive, que son los que hacen todos los… ¿Videojuegos? Sí, hacen… se me fue la paloma. Grand Theft Auto. Son los que hacen muchísimos juegos y ellos hicieron unos juegos súper pioneros, implementando la física. Entonces, inicialmente era como un carrito que andaba y después ya el carro tenía la amortiguación y tenía cómo se caía. Entonces, había un montón de personas supremamente inteligentes, científicos, trabajando en una empresa de videojuegos. Entonces, yo creo que hoy en día quisiera pensar que el Grupo Carmen también es como la unión de varias personas que tienen diferentes conocimientos, supremamente talentosos, que aportan como para llevar a cabo, pues, lo que nosotros somos. Bueno, siento que mi papá ha tenido muchísimo impacto y Rob también en todo este camino creativo. Rob es una persona supremamente talentoso, tiene un mente supremamente creativo. pero realmente fui yo, que era colombiana, pero también era como muy gringa, muy americana, que fui esa persona que dijo, vamos a comenzar a entender dónde estamos, vamos a comenzar a viajar un poco más allá de los sitios tradicionales, de los destinos que creo que son los destinos más conocidos del país. La Colombia más auténtica, ¿no? Descubrir esa parte más desconocida. Tú dices que te marcó todo el movimiento Slow Food en California. Sí. Tú te reivindicas, aunque naciste en Chicago, como más cercana a todo lo que es California, ¿no? Allí entiendo que viviste ese descubrimiento de los pequeños también productores que vendían. Estuviste cerca de un movimiento que no es esa cocina que a veces nos preocupa de Estados Unidos, ¿no? Tampoco saludable muchas veces. ¿Estabas alejada de eso? Me gustaría conocer, Carmen, tu cultura culinaria con esa suerte y esa riqueza de la combinación cultural, ¿no? La madre de Hungría, el padre colombiano, la madre que creo que se adapta enseguida a la vida estadounidense, el padre, imagino, que mantiene los sabores de Colombia. ¿Cómo fue crecer y cómo fue tu cocina de infancia, Carmen? Pues sí, comí mucha comida húngara y mucha comida colombiana. Era una combinación de los dos. Siento afortunada que tenía como estas otras dos culturas que me marcaban como ser humano. Siempre sentía diferente, siempre sentía latina porque nosotros hablábamos español en la casa. La madre, además, profesora de español, ¿no? Sí, profesora de español. Entonces, así se conoció. Mi papá era un chico que a los 20 años dijo, me voy para los Estados Unidos a buscar vida. Y el sueño americano. ¿Había estudiado algo? ¿De dónde le venías a ver la artística? Sí, fue a estudiar cine. Mi papá fue parte del Bienal en 78 con su arte. Es un pintor con un estilo muy curioso. ¿Qué estilo? Muy dark. Cristina es como la tormenta del ser humano. Entonces, él le gusta pintar. Yo soy su fan número uno, entonces mi casa está tapada con sus obras, pero son figuras. Uno de mis favoritos es de una mujer supremamente elegante. Todo es pintado en airbrush en los 70s y 80s. Entonces, tiene como una forma de sombra súper lindo, pero tiene toda la piel. La piel está salida. Entonces, lo que tú ves es como los músculos y las venas. Entonces, le gusta como realmente entrar como al, sí, como a la parte de dolor del ser humano. Al lo más crudo, ¿no? Sí. ¿Y tiene algo que ver con su propia vida? ¿Hay dolor ahí? ¿Hay algo que...? Lo tiene que ser. ¿Quién entiende a los artistas? Fui casada con un artista. Mi papá es artista. Son personas complejas, supremamente brillantes. Pero ahí hay mucho dolor también. Dolores que muchas veces no se tocan, no se entienden. Entonces, el arte es esa forma de canalizar, ¿no? Pero él es una persona alegre, vital, imagino, ¿no? Mi papá, Dios mío, muy, muy alegre, muy vital. Y, bueno, sí me, sí me impregnó desde temprano el amor por la comida, cocinaba mucho los fines de semana. Digamos que mi papá también empezó cuando llegó a Chicago a trabajar en una cocina. Su apodo era Colombia y él trabajó dos años en uno de los hoteles más importantes de la ciudad, en la cocina, sacando azafates gigantes de verduras al vapor. Y comenzó con unos trabajos, pues, pues, muy, muy trabajosos, muy, muy físicos, trabajos en lo que podía conseguir mientras aprendía inglés, mientras estudiaba. Conoció mi mamá en un verano de amor y, bueno, mi mamá hablaba español. Si no, no hubieran podido conversar y conectar. Claro. Y, bueno, ahí siento que tengo mucho más la cultura colombiana, porque mi mamá, teníamos la comida, que siempre me encanta que la comida... ¿Qué comida, qué comida era? Comíamos mucho palachinta, que son como crepes con mermelada. Comíamos langoche, que es como un pancito frito que lo puedes comer salado o dulce. Mi favorito que lo pedí a mis cumpleaños era páprica chirque, que es pollo al páprica. Entonces, es como un estofado y mucho pimentón, mucho, mucho pimentón. Hay otro que era como pimentones rellenos de carne. Otros que no me gustaban tanto, que ella no los preparaba tanto, pero mi mamá cocinaba mucho con bechamel. Entonces, yo también me creí como gustando mucho esas salsas con queso, cremosas. Hoy en día sigue siendo como mi... Sí, mi debilidad. Mi debilidad definitivamente. Porque es de la infancia, es algo que queda ahí en el ADN. Yo tengo acá y todas las croquetas con bechamel y comimos ahorita un lugar de pollo. Entonces, era como pollo con bechamel. Me fascina. Pero bueno, mi papá también era mucho de asados, de los estofados. Hacía arepas. Compraba, como vivíamos muy cerca a México, compraba el maíz enlatado que se usaba para hacer todas estas sopas, el pozole en México. Y lo molía con la moledora tradicional y hacíamos arepitas y los hacíamos al barbecue y todo. O sea, muy bien hecho. Mi papá encontró la solución. Qué importante llevarse la cocina cuando emigras, ¿no? Sí. De todas maneras, cada persona es un mundo. Porque tú decías, por ejemplo, que tu abuela materna nunca aprendió el inglés, ¿no? Nunca. Entonces, quiero decir, cada uno lo vive como puede y hay personas que se adaptan más al país, otras que no, ¿no? Tu madre era profesora de español, pero tengo entendido que le atraían mucho todas las tendencias de Estados Unidos de aquellos momentos, ¿no? Mi mamá era la hija única, entonces era la rebelde y era la que se fue. Se casó con un loco colombiano a escondidas de mis papás, mis papás, mis abuelos, perdón. Mis abuelos, pues, les costó muchísimo saber que mi mamá se fue y se casó a escondidas. Pero estuvieron juntos mucho tiempo antes de tener hijos. Creo que eso ayudó como formar muy bien esa relación de pareja. Cuando ya tienen familia duraron otros 20 años, ya no están juntos, pero tuve una infancia muy tranquila, muy amorosa, muy cariñosa y de muy buen comer. Y una infancia en la que las visitas a Colombia eran fundamentales, ¿no? ¿Cómo era aquella Colombia de tu infancia? Que no creo que sea la misma que la que vives ahora, llevas más de 15 años allí. Pero, ¿por qué te apasionaba tanto Colombia y qué familia paterna tenías allí? Porque creo que eran muy emprendedores, ¿no? Verdaderos negociantes. Creo que tu abuela era de armas tomar, ¿no? Que decimos aquí, era una mujer que supo montar negocios y hacerlos prosperar. Y era muy buena en este sentido. ¿Cómo era la Colombia que tanto te atraía de niña? Bueno, creo que no conocí a mis abuelos. Mi abuelo paterno murió cuando mi papá tenía 14 años. Y en parte, ya que lo preguntaste, yo creo que ahí está mucho del dolor de él. Y también mi abuela falleció cuando mi papá estaba recién llegado a los Estados Unidos. Llevaba, no sé, cuatro o cinco años. Y nunca le avisaron que su mamá se había fallecido. Entonces, le dolió mucho que le contaron como a la semana después. Y que... Qué horror. Sí, pero recuerdo mucho mis tías, mis primos, como mis papás esperaron y ambos de mis padres son los menores de la familia. Todos mis primos son mucho mayores. Entonces, éramos como las chiquitas gringas que llegaban de vacaciones. Y me encanta recordar las frutas. Me recuerdo mucho yendo a mercados y viendo como un montón de colores. Recuerdo... Frutas que son esenciales en tu cocina, luego lo hablaremos. Sí, sí. Frutas que hoy en día ya son parte de esa despensa que usamos. Y como somos un país tan biodiverso de frutas, tenemos unas frutas raras. Y muchos son de chupar pepa. Y muchos son de botar semillas. Sí, sí, como de coger la pulpa. De masticar y... Sí, de sentir, de sentir la fruta, de chupar las pepas. Y recuerdo eso mucho de niña. Recuerdo cómo se sentía como la granadilla, que era como que... Estamos como comiendo la fruta, es la semilla, es comiendo la semilla. Y recuerdo muchos asados. Recuerdo que mi papá tiene todavía un amigo que era muy cocinero. Entonces, era siempre como también esa figura del hombre preparando la carne. Había uno que es al trapo, entonces lo llenas con sal, lo envuelves y lo tiras a las brasas. Muchas arepas, muchos fritos, muchos panes con queso, que en los Estados Unidos no lo comíamos. Y bueno, también siento que entendí un poco más sobre la alimentación cuando íbamos a Colombia y más cuando era más grande. Porque en Colombia estaba mucho más cercana al campo, mucho más cercana a nuestra cadena de alimentación. En los Estados Unidos es mucho más lejano. Una ruptura, ¿no? Tú has dicho alguna vez, has denunciado alguna vez una ruptura entre las ciudades y el campo. Sí. Una distancia enorme, aunque por lo que veo, ese acercamiento a Slow Food a ti en California, te hizo de alguna manera ya familiarizarte con ese acercamiento. Mi papá también, mi papá también, porque él era el que iba a 40 minutos manejando para llegar al lugar donde vendían el pescado fresco para ver la pesca ahí entera, pedir el filete. Y yo de niña sí me conecté con esa parte. Muchos de mis amiguitos se están comiendo los palitos de pescado, los fish sticks, pues que también los comíamos, lo comíamos, pero mi papá sí me conectó con esa parte más que todo en pescado. Comíamos mucho pescado. Porque conociste en Estados Unidos esa cocina más insana, esa cocina rápida y que va llegando a todas partes, pero esa cocina la conociste también porque hay unos índices de obesidad cada vez más preocupantes en Estados Unidos. ¿Tú has estado cercana a eso? He estado cercana porque siempre ha sido mi entorno cultural. Pero mi familia no nos permitió comer así. Nosotros, ir a McDonald's era un premio. Una vez al año mi mamá decía, bueno, vamos a ir a McDonald's, era el premio. No era lo normal. Mi papá, pedíamos dos veces a la semana un sitio que era de unos señores árabes y era pollo rocizado. Y era pollo orgánico rocizado con frijolitos, arroz y salsita como de tomate. Imagínate, mi papá feliz comiendo fríjoles y arroz en California con pollito. No, éramos muy saludables. Mi papá era una persona que seguía a ese médico, Andrew Weil, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero era un médico muy importante en los ochentas, noventas, de comer saludable. No nos dejaban tomar gaseosa. No comíamos los cereales azucaradas que comían las casas de mis amigas. Sí, tenía una niñez. Una conciencia en casa, ¿no? Sí, bastante, bastante. Volviendo a esa familia colombiana, a tu abuela. A tu abuela no la conociste, es por lo que cuentas. Yo pensaba que sí, pero fue una emprendedora, negociante. ¿Por qué? ¿Qué hizo tu abuela? Pues mis abuelos son paisas, que es ese nombre que le damos a las personas que vienen de Antioquia, de Caldas, de algunos departamentos andinos que antes eran un solo departamento. Y son personas muy echadas para adelante, muy negociantes, muy comerciantes, muy emprendedores. Y mis abuelos tenían una tienda en Cali. Se fueron, fueron de una inmigración de Antioquia al valle. Y mi papá nació allá, en las afueras de Cali. Y bueno, finalmente tengo una tía antioqueña, una tía caleña y una tía cartagenera. Me tocó como un poco de, pues de diversidad ahí en esos lugares donde íbamos a visitarlas a ellas. Y sí, mi abuela resultó siendo un gran comerciante. Y obviamente le fue muy bien en algún momento vendiéndolos, sí, como los lingerie, las prendas. ¿De lencería? Sí. Vale. Y le fue muy bien. Pues mi papá ya en sus 79 le llega muchas memorias de su infancia y comienza a contar muchas, muchas historias. Y es algo que contó hace unos años, como que la mamá le fue supremamente bien vendiendo estos, estos garments y dando de alguna forma como ese empoderamiento a la mujer. Y ella también haciendo, pues estos negocios en una tienda que antes era como cosas de casa y algo de mercado. Y ella como que entró esta nueva línea. Fue una moderna, ¿no? Sí, una moderna. Sí, sí, sí. Estamos hablando de estas raíces culturales, de esto tan enriquecedor que es proceder de esas combinaciones de culturas, ¿no? Es curioso de todas maneras. Yo me imagino que tú te habrás encontrado muchas veces como esa duda de esta gringa que sabrá de Colombia, ¿no? Uno es de donde siente que es, ¿no? Y ahí hay algo de amor a un lugar que no tenemos que demostrar demasiado con palabras, ¿no? Es algo que surge. Tú te lo has encontrado. Hay una cierta discriminación o un punto de sospecha en eso, Carmen. Sí, Cristina. Y es un tema que creo que nunca me lo han preguntado y nunca lo he tocado. Qué bonito poder como tocarlo y entrar a esa sensibilidad que sí, a veces se siente como que soy de afuera. Entonces, irónicamente, creciendo en California, siempre me sentía latina y me sentía colombiana. Y yo decía, soy mitad colombiana y hablaba español y podía hablar con todos mis compañeritos de Centroamérica y de México. Y también los amigos que teníamos, o sea, yo sentía que era distinta, o sea, entendía que tenía algo diferente. Precisamente preciso por esa mezcla cultural. Pero después de venir a Colombia, claramente soy la hija gringa de mi papá colombiano que ya llega al país. Fui muy bien recibida en el 95%. Medellín me abrazó, Medellín nos abrazó en ese momento porque Robsy, que era mucho más gringo que yo. Y agradezco mucho a Medellín y a Colombia por abrirnos los brazos. Sí, sentí muy bien acogida y comencé a sentir una palabra que no encuentro en la traducción en inglés, que es amañada, amañar. Yo comencé a sentir muy amañada en Colombia, ya es mi casa. Pero no puedo negar que han habido momentos donde sí me siento como el outsider. Me siento preciso por lo que me comienza a pasar, que primero hablo Spanglish excelentemente, ¿no? Y segundo, a veces me salen esas palabras y sí tengo culturalmente algo que no es netamente colombiana. Ha sido un poco difícil en esta búsqueda de querer ser parte de una comunidad que le interesa y la apasiona mostrar y compartir lo que es Colombia. Entonces, ahí pocas veces he sentido, pero ¿cómo puedes tú ser una embajadora de tu país o una vocera de lo grandioso y delicioso y maravilloso que es Colombia? Pues, si no eres de acá. No es la mayoría del tiempo, no siento así, pero han habido esos momentos con ciertas personas. Y duelen. Duele, pero también sé que lo que llevo 16 años haciendo en el país es supremamente valioso. Y sé que hacer la creación de las empresas con el enfoco que hemos tenido siempre en trabajar con producto local, en buscar los pequeños productores, en trabajar en un menú que habla de una identidad de un territorio. Yo sé que eso, ese trabajo que seguimos haciendo, es un trabajo que muchos de los mismos colombianos no lo han hecho. Entonces, no necesito, como volviendo a esa validación externa, no necesito esa validación para saber que lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo, porque nada de ese impulso y de esos bonitos reconocimientos que tiene Grupo Carmen, que finalmente es lo que me permita estar sentada frente a ti en este podcast con una persona que tanto admiro. Nada de eso ha sido yo sola. Gracias. 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 El otro día que viniste a cocinar a Barcelona, estuve probando algunos de tus platos, tú me decías, yo te comentaba, a veces sufro con el podcast porque nunca sé si el próximo podcast saldrá bien, si lograré pues conectar con aquella persona y que se sincere y acabando llegando un poco al alma de esa persona. Y tú me contestaste, cómo somos las mujeres, que nos cuesta tanto creernos lo que hacemos, Y entonces yo pienso que precisamente tú siempre hablas de la familia de Carmen, de Rob, hablas de todo el equipo, pero te cuesta un poco ponerte a ti en el foco, entiendo que es algo que poco a poco vas asimilando más ahora, que él está más desconectado aunque sea socio, pero estás tú totalmente al frente de ese proyecto, eres la cara visible. No sé si eso también es un proceso que vas haciendo para creer en lo que haces y poder explicarlo sin sentir cierto pudor, que es lo que nos pasa muchas veces a las mujeres. Sí, sí. Es un reto para mí porque siento, Cristina, muy profundamente que yo he sido una persona muy apasionada, muy trabajadora, muy responsable, muy ambiciosa en muchos sentidos, de querer tener proyectos que dejan una huella, que hablan de algo, que no es simplemente un negocio por ser negocio, sino que estamos haciendo algo con un propósito mayor. Y siento que eso sí ha sido contagioso para muchas personas, pero yo reconozco que todo lo que hemos hecho hoy en día soy una parte y puede ser que puede ser una parte más visible, puede ser la cara, puede ser la persona que sale y habla de lo que pasa y lo que somos, pero sí soy una parte de un colectivo mayor. Y ese colectivo son personas que yo llevo 15 años compartiendo, 12 años compartiendo, 10 años compartiendo. Creo que las personas hoy en día que tienen cargos de chefs que manejan, que son chefs ejecutivos, que manejan los conceptos, que son los directores de bar, que son las personas que llevan toda la parte del back office, de la parte financiera, son personas que llevo mínimo 8 o 9 años trabajando. Entonces, para mí es difícil desconectar esas personas de lo que somos porque siento realmente que es una familia. Y es una familia donde yo puedo ser una de esas líderes, pero realmente sin esas personas lo que hacemos de cierta forma no pierde propósito para mí. Entonces, sí nos cuestionamos mucho como mujeres. Estábamos en Bracero el viernes en este restaurante de florería Atlántico aquí en Barcelona que abrieron hace un año. Muy hermoso, muy delicioso y recuerdo que ese momento que hablamos de esas inseguridades de las mujeres lo he hablado con muchas. Y es el común denominador que los hombres, por lo general, no se cuestionan tanto. No cuestionan como si dijeron eso bien, si di esa entrevista bien, que cómo me quedó el podcast. Tú me lo expresaste. Me lo expresaste una persona, pues, que yo también en términos del periodismo y mucho con ese enfoque en el periodismo gastronómico, qué está pasando en el mundo. Pero entenderlo desde tu experiencia, yo digo, wow, o sea, Cristina cuestiona su podcast. Todos cuestionamos. Pero es algo de lo femenino, quizás los hombres que lo hacen es algo que viene de esa energía femenina que todos lo tienen, como nosotros también tenemos energías masculinas. Reconozco que yo tengo una energía masculina muy dominante, pero siento que es muy en lo femenino cuestionarnos, dudarnos, siempre hacer algo y, uy, lo hicimos bien. O el temor de ese paso adelante. De ser capaz, ¿no? Sí, de la capacidad y por eso también me rodeo de mucha gente muy talentosa, muy inteligente, muy visionario. Estoy rodeada también de muchas personas más jóvenes que yo. Entonces, también siento que es una forma de sentir una seguridad y una forma de que cuando las cosas se hacen colectivo, y veo mucho esto también en mis viajes, Cristina, en el territorio, en muchas comunidades de mujeres, veo que cuando hay esa sensación de colectividad, cuando es un trabajo en equipo, y lo vemos también con muchos ejemplos de restaurantes, de cocineros y restauranteros que lo han hecho muy bien y abren aquí y allá. Y es ese sentir de comunidad que tenemos un mismo propósito, una misma visión, un mismo norte y como que todos vamos marchando hacia allá. Pero hay personas a las que les da cierto miedo rodearse de otras, otros profesionales que pueden hacerles sombras y son demasiado talentosos. O sea, que no todo el mundo tiene la valentía, por decirlo de alguna manera, de buscar a personas con mucho talento. Fue Steve Jobs que dijo que hay que rodearse de gente más inteligente de uno. Es así. Y es también, soy una persona poco orgullosa y bastante humilde en ese sentido. O sea, no siento el ego dentro de mí que quiero ser y quiero mostrarme. Es una ambición diferente. Sí, es una ambición colectiva. Y quiero compartir esos espacios que tengo de visibilizar con todo, con lo que está pasando en XO, con lo que está haciendo Mateo, Sebastián y Daniela, que están trabajando en este momento. Creo que puede ser uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Y lo digo sin, pues como apartándome de ser parte de ese proyecto, lo que está haciendo Johnny, que ya, estas personas ya son socios, ¿no? Ya son personas que llamo socios, no solamente compañeros. Johnny Patiño, que es el chef de Don Diablo, que también es socio. Lo que está pasando ahí de la evolución, de buscar razas autóctonas, pues son razas criollas, ¿no? Razas criollas que ya se han ido adaptando al Caribe, a Colombia. Y cómo seguir ese camino de innovar con la maduración del carne, de la carne. Eso, eso, eso me emociona. Me emociona ser parte de tantas personas visionarias y poder yo también estar ahí. Sí, tengo problemas con reconocer lo que yo aporto. Pero, pero bueno, ahorita en Carmen también estoy con dos chefs, que es Sergio Quintero y Juan José Cárdenas, que son personas que siento que me acompañan, copian mi visión, copian mis ideas. Y estamos ahorita en un momento de desarrollo nuevo en Carmen que no he tenido por mucho tiempo, porque siempre había otras figuras que estaban ahí en Carmen y ya yo siento que tengo un espacio donde puedo realmente comunicar mis deseos y mis ideas. Y irónicamente ya ser un poco más parte de mi propia restaurante, si eso tiene sentido. Yo sé que suena loco, pero sí siento eso. Una gran cocinera colombiana también, y me consta que amiga tuya, Leo Espinosa, que estuvo también en este espacio, muy querida cocinera, decía aquí mismo que las mujeres cuando tienen una cierta visibilidad y tienen el foco sobre ellas, necesitan girar ese, es muy frecuente que necesiten girar ese foco para hacer proyectos sociales. Ellas han recibido el reconocimiento y entonces necesitan dar un poco la vuelta a ese foco que tienen encima o a ese micrófono para darlo a otras voces y para apoyar proyectos. En tu caso, tan importante como todos esos restaurantes de Carmen, del Grupo Carmen, son tus proyectos sociales vinculados tanto a la recuperación de esa cultura culinaria como para ayudar a pequeños productores y también para ayudar y fortalecer a muchas mujeres que se dedican al tema de la alimentación. Cuenta un poco por qué pusiste en marcha todo esto y lo que estáis consiguiendo. Porque yo tengo por aquí anotada una lista de productos que me parecen interesantes, de los que es fruto, entiendo también, de tus viajes, pero que estáis recuperando con este proyecto Tierra Alma. Y aquí veo desde murrapos, que no sé lo que son, limón mandarino, aracachá, ayuma, achuba, tomate de árbol, tomate chonto, plátano cachivajo, yo no sé, pero seguro que deben ser productos valiosísimos y sabrosos que tú has sido, con los que estás trabajando y que intentas de algún modo recuperar, como entiendo también, que técnicas ancestrales y recetas y todo lo que podéis, ¿no? Sí, Cristina y Leo, junto con Laura, son personas y mujeres en el gremio de mucha inspiración para mí, para muchas personas. Y, bueno, un poco entendiendo lo que hacen con FUNLEO, han sido mujeres colombianas para mí que admiro y respeto demasiado. Y Leo ha forjado un camino para muchos en mirar, en mirar nuestro territorio y comencé a decir, wow, hay tanto, hay absolutamente una biodiversidad tan tremenda, cómo podemos ser cocineros y cocineras y no sentir una responsabilidad por mostrar eso, por compartir eso, por enaltecer eso. Yo he tenido la suerte, perdona, de poder viajar algunas veces con ella, con Leo Espinosa y con Laura, su hija, y ves otra persona totalmente diferente. Ves que su ámbito no es el de cuando está en una gala porque le van a dar un premio o porque ha de hacer un discurso en un congreso. La más auténtica, Leo. Sí, yo fui a Sucre y estuve también en Chocó, en la selva con ella. Qué rico, qué rico. Y entonces ves como una mujer con una fuerza y una potencia bestial cuando está en el entorno y cuando no es el personaje, sino la persona que está descubriendo y tratando de recuperar cosas y ayudando. Y también lo hace Marcia y lo hace Deora, que son otras cocineras que para mí son mucha, mucha inspiración. Pero Corazones y Fogones, que es mi fundación, comienza hace tres años cuando yo tomo como esa decisión de decir no todo puede ser, abrir otro restaurante, cranear otro concepto y siento un llamado de un propósito mayor. Y entender con estos viajes, Cristina, como el alimento es mucho más profundo de lo que me llega al restaurante, lo que preparo y lo que voy a contar ese plato que es una red de personas, personas que viven en unos contextos de vida o muy bien o muy mal o muy complejos. Colombia es un país supremamente complejo, con tantas dificultades para la población que vive en las zonas rurales, donde tenemos esas zonas calientes de conflicto. Y mal comunicado. Y eso termina como permutando todo de cierta forma. Entonces, uno comienza a viajar, comienza a conectar, comienza a escuchar, escuchar y aprender. Y entiende ese propósito social. Y entonces comienzo a buscar a través de la fundación, que tiene dos pilares, que es la mujer y el alimento, que podemos hacer, que proyectos podemos hacer, que van a dar un camino de conservación, un camino de poder preservar todo lo que está pasando en el territorio que está en riesgo de quizás perderse. Llámase alimentos que ya no se están usando, que eran parte de nuestros recetarios ancestrales, que ya ni siquiera se encuentran en un mercado, que está comenzando a pasar con la racacha. ¿Qué es la racacha? La racacha es un tubérculo andino. Es un tubérculo andino, un poco como un parsnip. Tiene un dulzor, si lo rostizas, sale mucho, mucho dulce. Es un raíz que se ha usado en demasiadas recetas tradicionales. Creo que en Ecuador, que son nuestros vecinos, le dicen la zanoria blanca. Y es un raíz que como ya no se está usando tanto y esas recetas se van desapareciendo. O sea, te juro que hace un mes fui a tres supermercados y no encontré a racacha. ¿Por qué, Carmen, la mujer y el alimento? Porque el mujer y el alimento, porque son el foco y el núcleo de la preservación y la conservación. No exclusivamente, Cristina, pero primordialmente. Principalmente la mujer, cocinera, agricultora, pero la mujer como el núcleo de la familia, es la persona que ayuda a preservar en el tiempo las tradiciones, los costumbres, las recetas, las preparaciones. Con las manos, las recetas, con el corazón, transmite. Si no hay ese compartir generacional de las recetas, se van perdiendo. Si no hay ese uso de los alimentos, se van perdiendo. Entonces, el primer proyecto de la fundación era Guisanderas, como dándole ese homenaje a las mujeres cocineras. Y ahí comenzamos a hacer talleres de intercambios de saberes y sabores. Hicimos uno rural, hicimos uno urbano y hicimos uno en un pueblo. Entonces, ahí pudimos como lograr y recopilar esa visión, como desde diferentes espacios geográficos también y contextos de la población, cómo son esas recetas, cómo se van cambiando en el tiempo, cuáles son esas preocupaciones de las mujeres en posiblemente perder lo que las mamás y abuelas le enseñaron a ellas. Hicimos un proyecto súper lindo que se llama Un cadáver exquisito, que es como una poema en grupal. Y lo que salió en eso fue muy lindo porque muchas de esas mujeres son cocineras por obligación. No fue algo que escogieron. Aquí y en todas partes. Todas. El mundo. El mundo, la mujer ha sido ese núcleo familiar y comunitario que se encarga de la alimentación. Y por ende, yo digo que mucha de la sabiduría está en ellas. Aunque el foco se haya puesto después, ¿no? En el hombre cocinero, ¿no? Sí, sí. Y sus éxitos. Sí. Entonces, la mujer, cuando es el trabajo de alimentar a la familia, de cocinar para la comunidad, donde no hay esa visibilidad, ahí siempre ha sido la mujer, siempre ha sido el espacio de la mujer. Entonces, por eso esa combinación es la mujer la que transmite ese poder de no solamente compartir el alimento y las recetas, pero de conservarlo. Entonces, ese es el llamado en ese momento de la fundación. Y con Verónica Gómez, que es una cocinera tradicional, muy amiga mía, comenzamos a soñar. Dijimos, ¿qué necesitamos? A lo que llegamos, Cristina, no es algo que rompe paradigmas ni nada. Entendimos que hay una desconexión entre el campo, el agricultor, y la ciudad, y los cocineros y cocineras. Y como lo hacen muchísimos cocineros y cocineras que entran a territorio y hacen ese vínculo directo con los productores, nosotros estamos siendo un intermedio para las personas que, los chefs que no tienen el tiempo y no tienen quizás el interés de hacerlo, y estamos sin ánimo de lucro conectando los alimentos y productos de esos pequeños productores en ese momento en el oriente antioqueño con una red de cocineros y cocineras conscientes. Y eso hará que lleguen productos que ya estaban olvidados, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, estamos trabajando con el chachafruto. El chachafruto también se conoce como el balú, y lo llaman en el sur poroto, que es un fríjol, es una leguminosa grande. Es súper nutritivo, tiene dos veces más proteína y más fibra que el fríjol, y se está perdiendo. Ya no lo vemos en muchas casas. Bueno, también no es de cultivo, y el hecho de que sea silvestre también es lo que hay, es lo que la tierra da. Y está desapareciendo de la tierra también, quiero decir que no sé si el cambio climático o alguna cosa de estas puede afectar a la desaparición también de productos, ¿no? Como está ocurriendo en todo el planeta. Como soy economista lo veo desde un punto económico. Todo es demanda y oferta. Entonces, si no hay una demanda de qué le interesa a las personas seguir sembrando, y ese arbolito que se va a morir, ah, bueno, se va a morir, no hay como un interés de seguir sembrando si no hay una forma de poder canalizar y volverlo de alguna forma a un biocomercio. O sea, en el mismo pueblo, o sea, si yo sé que el mismo pueblo me lo va a comprar, pero entonces se vuelven literalmente en el olvido y ya no los comenzamos a ver. Y legumbres que son tan necesarias y tan ricas a nivel de proteína, ¿no? Son la base de la alimentación y somos muchos en el mundo y necesitamos alimentos que sean de precios asequibles y que alimenten mucho. Y muchos en el mundo con culturas que han sobrevivido y que se han levantado a punto de fríjoles. Entonces, bueno, ahorita estamos desarrollando la forma de hacer como una conservación del chachafruto. Es una leguminosa, entonces comienza a brotar, a germinar. Entonces, hemos estado trabajando con misos. Eso ya entra, Cristina, como a otra parte importante de lo que hace el Grupo Carmen, que es el Biolab. Que ahí Sebas, Daniela y Mateo son fundamentales en todo lo que pasa en ese espacio. Pero es como desde la tecnología y la ciencia podemos también hacer métodos de conservación y preservación. Las frutas cuando están en temporada, como aprovechamos esas cosechas, el tema del fríjol. Entonces, a través del koji que estamos haciendo con arroces nativos, podemos lograr preservar ese chachafruto para que lo volvemos un miso y lo podemos usar más tiempo. Los fermentos, todo, pues la fermentación es algo súper ancestral que como que volvió. Pero cómo lo usamos a nuestro favor para aprovechar esta biodiversidad que encontramos y hacerlo durar un poco más y aprovechar las cosechas. Es un equipo de investigación, ¿no? Que estudia todos estos ingredientes. El aislamiento es quizás lo que dificulta todo más porque es un país con una geografía muy peculiar que hace que las distancias a veces aparentemente cortas resulten mucho más de lo que imaginamos porque hay muy difícil acceso. Colombia sigue siendo un país mal comunicado y eso es quizá el drama. Y entonces te encuentras o os encontráis pueblos o localidades realmente muy aisladas que conservan un tipo de vida muy alejada de ese mundo urbano del que hemos hablado también. Sí, tenemos graves temas de conectividad. Y hay proyectos productivos importantes que están pasando en varias regiones pero llevar eso a los centros urbanos donde quizás puede haber un poco más de cocineras y cocineros interesados y también con ganas de poder trabajar con estos alimentos se vuelve complejo. Entonces, eso es algo que siento que lo hemos hecho muy bien en Grupo Carmen y es hacer esos contactos desde la amistad, desde la comprensión, desde el acompañamiento y poder ser muy flexibles para que estos productos y alimentos muy especiales que hacen parte de nuestra identidad pueden llegar a nuestras cocinas. No es fácil y por cada vez que logramos traer el macambo o traer el abatonca hay un montón de otros ingredientes y alimentos que encontramos que es imposible. En ese momento siento que hay una tendencia y un interés en entender que hay oportunidades para muchas comunidades si les interesa a través de asociaciones. Se está pasando mucho en los Montes de María, ¿no? Con Jaime y Miguel Durango, todo lo que está pasando en la parte sur del Caribe es un ejemplo para mí que se debe comenzar a copiar en todo Colombia precisamente para poder mostrar un poco mejor que a través de esos proyectos sociales se puede generar un bienestar para poblaciones que han estado afectados por el conflicto y también mostrar esa diversidad en nuestra propuesta culinaria. O sea, Colombia sí tiene una identidad culinaria de mucha riqueza, pero nos cuesta un poco mostrarlo precisamente por lo que dices, porque está muy aislado. Entonces, si la fundación próximamente, y es la idea con Tierra Alma, es el sueño de poder comenzar a copiar en diferentes regiones ese formato de sin ánimo de lucro, poder ser ese intermediario que ayuda a comercializar a través del biocomercio justo, pagando los precios que se merecen o... ¿Qué pasa en Colombia como en tantos países? Todo está regulado por los precios del mercado. Entonces, vas a las plazas grandes y todo es a qué se está vendiendo el tomate hoy. No, don Pedro sigue cultivando el tomate orgánico como lo hizo la semana pasada y lo va a seguir haciendo el mes entrante. Entonces, poner a las personas que son los encargados de nuestro alimento, de nuestra sobrevivencia, es comer, todos tenemos que comer, y es ese único componente de cultura que es una necesidad. O sea, lo culinario es lo que nos define, lo que cuando tú viajes, es lo que primero yo me conecto con una cultura, pero también es necesidad. No tengo que ir a ver cine, teatro, música, pero sí tengo que comer. Cómo las personas en nuestro mundo, y muchos países tienen subsidios, como España, como muchos países en la Unión Europea, como los Estados Unidos, no tenemos eso en Colombia. Las condiciones de las personas que producen nuestra comida, las situaciones de vida de ellos, la falta de dignidad en mucha forma, de cómo viven, la falta de salud, no es justo. Entonces, a través de proyectos asociativos, si podemos tener más, donde ellos ven oportunidades de biocomercio justo, y a la vez estamos preservando biodiversidad, pues a mí eso me parece una combinación. Y eso se está extendiendo un poco como una mancha de aceite por Latinoamérica. ¿Hay sinergias entre vosotros? Yo te conocí en Ecuador con un grupo de cocineras latinoamericanas y veía que de algún modo defendíais aquello que tú concretamente decías, aquello que os une más que aquello que os diferencia. Tú vienes de una Colombia muy biodiversa, riquísima, no todos los países son tan ricos en despensa, ¿no? Pero esa búsqueda de lo ancestral, esa defensa de lo diferente en cada lugar, Osune, ¿crees que estáis viviendo un movimiento de redescubrimiento y de orgullo un poco de continente? Sí, total, Cristina. Y tú, como bien lo dices, lo has sentido y somos muchas y muchos los que tenemos esas visiones y esas intenciones y el trabajo no es solamente en desarrollar el plato, no es solamente en la técnica. Y me encuentro con esa realidad acá en España. Es mucha técnica, mucha, mucha técnica. Y le pregunté a un chef español sobre el trabajo que hace por fuera. A mí, no, no, pues yo trabajo con pequeños productores para conseguirme el tomate y para el morrón. Pero no decía que su esencia y su pasión no estaba en conectar con el origen, como en hacer el trabajo de la consecución, de conectarse con el entorno. No lo digo así de esa forma, yo estoy como elaborando más, pero yo entendí que en Latinoamérica sí tenemos no solamente la necesidad y la curiosidad, sino la responsabilidad de sí conectar con nuestro territorio más allá y comenzar a trabajar con las comunidades y las personas que están también sin saberlo, preservando nuestras tradiciones y preservando esa biodiversidad. Entonces, el trabajo en Montes de Marías, en gran parte, Cristina, es recolección manual. Uno de los proyectos de la fundación es una recolección del almendro playero, que es más rico que la almendra normal mil veces. Y está por todo el Caribe, está por toda la parte sur y todo hasta en Miami, o sea, todo el litoral, ¿no? Y no lo usamos y se pierde y ahí está y es delicioso. Entonces, esos tipos de proyectos son los que me apasionan, como poder decir, había una forma de poder hacer una preservación, de poder mostrar que eso es un alimento que tenemos a la mano, que se pierde, que no se usa, que a nadie le deposita valor, pero lo podemos rescatar, lo podemos ponerle ese valor que merece. Y eso es lo bonito de la cocina. Y ahí sí compartimos muchas personas en Latinoamérica y en el mundo, no solo Latinoamérica, sino que estamos más cercas y tenemos mucho en común. Entonces, nos agrupamos y hay una hermandad muy linda, muy linda que está sucediendo. Y un orgullo que va a más, que eso está bien, porque el mundo reconoce, ¿no? El mundo se ha enamorado más cuando habéis mostrado la parte más ancestral. Sí. Sí, y bueno, ahí sí me enredo un poquito, pero sí te estaba contando que comer en España sí me ha generado mucho ese orgullo, porque tenemos tantos ingredientes a la mano, tenemos tantas posibilidades, y la técnica está al servicio de poder mostrar esa biodiversidad. Y hay mucho por hacer. O sea, este viaje a España me ha motivado en ese sentido. Que nuestra herramienta, que es la cocina, nuestra herramienta como cocineras, como cocineros, lo podemos usar para algo que va más allá de que aquí está el plato, aquí está la carta, disfrútelo, te sorprendo con texturas, te sorprendo con sabor. Sí, he quedado maravillada. Comí en disfrutarlo, disfruté inmensamente, es espectacular. Pero pienso toda esa técnica a servicio de también mostrar una biodiversidad inmensa, y es muy emocionante. Es muy emocionante, es, es, da mucha motivación también para seguir en, en nuestro camino, para, para seguir desarrollando, evolucionando. Y creciendo de alguna manera, ¿no? Creciendo, creciendo. Y crecer no es únicamente abrir más chuzos, Cristina. Crecer también es, ¿cuál es la evolución de ese concepto ya existente? ¿A dónde se puede llegar? Y ahí también hay, hay, hay muchos referentes en Latinoamérica que me inspiran, Virgilio, Pía, Rodolfo, son, son referentes que también han tenido sus restaurantes mucho tiempo y, y siguen mostrando esa, esa identidad de su país. Y la, y la técnica está a servicio de eso. No es solamente para, no sé, para el tomate o el hongo. Sí, pues que sigáis avanzando, que sigáis creciendo y que sigáis siempre conservando ese, ese compromiso con el lugar y con sus gentes. Enhorabuena por, por vuestro trabajo, Carmen. Te prometo, Cristina, lo haré. Y muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Gracias por recibirme. Un honor estar acá contigo. Gracias. 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 Gracias.